Vivimos una era en donde estamos a nada de empezar a ser una especie interplanetaria. Vemos ya a personajes como Elon Musk, que están invirtiendo toda su lana en poder llegar a Marte, que estamos a nada, a milímetros de llegar. Ya, estamos, claro. ¿Qué opinas de esta nueva versión que viene para nuestra especie? Pues, me parece factible, me parece hasta cierto punto natural. Yo he tenido muchos encuentros oníricos con especies y con seres inorgánicos, con entidades de otros planetas, de otras dimensiones. No me asombraría tanto el hecho de una manifestación ya en cualquier día de inteligencias de otros planetas. De hecho, algunas de mis pinturas tienden hacia ese punto también. Les he llamado avistamientos oníricos. ¿Avistamientos qué, perdón, Sal? Oníricos. Ah, oníricos, ok. Porque muchos se han dado en sueños. Incluso he tenido, pues ya, contactos por medio de sueños con seres de otros mundos. Y me parece que en la infinita creatividad del universo, en la magnificencia de su proliferación y de su constante manifestación, es simplemente necesario, normal o natural, digamos, más que normal o natural, que existan otras ciudades, en el cosmos, en el universo. Hace poco estuve en el Museo de Historia Natural de Nueva York, hace unas dos o tres semanas. Es un paraíso ese lugar. ¡Guau! En la sala de la biodiversidad. O sea, dices, no puede ser posible. ¿Sabes qué? Sales traumado. Juras. Sales traumado. De formas, de manifestaciones, de modificaciones. Dices, guau, ¿cómo es que no van a existir seres en otros planetas? Y aparte, ante la vastedad de los universos, y aparte las interconexiones de los hoyos negros, bueno, las posibilidades se multiplican, ¿no? Y estoy seguro de que tarde o temprano, pues, estaremos ya hablando de una convivencia.